La JET abrió dos macrocasos contra Drummond y Glencore por la presunta vinculación con grupos armados luego que el pueblo Yuppa interpusiera acciones jurídicas contra dichas empresas mineras. Lo primero es que interpuso una acción de tutela que la Corte Constitucional la seleccionó para estudiarla el día 19 de diciembre del 2022. Es una tutela que está en revisión de la Corte Constitucional donde estamos solicitando que las cinco minas a cielo abierto de Drummond y de Glencore surtan el proceso de consulta previa y que de manera sorpresiva en la selección de la tutela la Corte Constitucional tomó la decisión no solamente de estudiar la revisión de la tutela para posconsulta previa sino que también por despojo de tierras. Y la segunda es que el pueblo Yuppa entregó dos informes a la Justicia Especial para la Paz, la JEPTO. Y la Justicia Especial para la Paz acabó de abrir dos macrocasos 08 y el macrocaso 09. En el macrocaso 08 es la participación de terceros civiles en la financiación de grupos armados. En este caso nosotros le entregamos unas pruebas a la JEP sobre la presunta vinculación de Glencore y Drummond en la financiación del Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas en la Serranía del Perijá. Y dicho Frente se creó básicamente para licenciar los proyectos mineros allí sin procesos de consulta previa. Y en el caso 09 es sobre las afectaciones territoriales de los pueblos indígenas en Colombia donde están todos los pueblos indígenas del Departamento del Cesar. El pueblo indígena Chimila, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.